De la montaña venimos cantándole esta canción Rinconcitos de guerrero y de puro corazón A las mujeres bonitas les cantamos con amor Somos muy enamorados, se los digo, sí señor Cuando vamos a Chilapa, Chilpancingo y Acapulco Les cantamos las costeñas, chilapeñas con amor Nunca hemos tenido miedo, somos hombres de valor Por donde quiera que vamos, vamos cortando una flor Vamos a la costa chica, a San Marcos o Metepec Vamos a la costa grande, a Toyaca, a Tatatatán Vamos por tierra caliente, Cirandaro hasta Mirán Ya me pasé por mi truco, igual atasco del arcón Ya les canté a mis amigos, ahora a Tata me voy Linda tierra montañosa, no lo niego, yo ya soy Nunca hemos tenido miedo, somos hombres de valor Por donde quiera que vamos, vamos cortando una flor Vamos a la costa chica, a San Marcos o Metepec Vamos a la costa grande, a Toyaca, a Tatatatán Vamos por tierra caliente, Cirandaro hasta Mirán Ya me pasé por mi truco, igual atasco del arcón Ya les canté a mis amigos, ahora a Tata me voy Linda tierra montañosa, no lo niego, yo ya soy Nunca hemos tenido miedo, somos hombres de valor Por donde quiera que vamos, vamos cortando una flor Música 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 Música